Frente a los Tigres, entre tercera y short, el batazo de hit al prado izquierdo, el primer lanzamiento, fue el corredor, batazo fuerte al prado derecho y va a picar en zona buena, va rápidamente Daniel Johnson, hace el corte, viene al plato el corredor de primera y anota, abanica un picheo fuera de la zona, esponchado, lanzamiento fuerte el batazo, pero de frente al torpedero, le paso al segunda, fuerte el batazo, pero de frente al segunda base Iván Castillo, que la tiene de un rebote, suave a primera y por la vía 40, lento el rodado, salió el receptor, también el picheo la tiene montadas, pero es malo el tiro, va a tener que quedar en primera Blake Trehan, ya se fue el corredor, va el disparo de Rodríguez, la puso en el dinero, perfecto el tiro de Julio Rodríguez, ya jugó en el campo corto, esa va a picar, no le llegó el torpedero, es hit para Eric González, lanzamiento, saca batazo al prado central, viene hacia adelante y se la lleva Nick Head, viene al plato González y anota, fuerte el contacto entre el left center field, la va buscando rápidamente, Eliezer Álvarez sigue buscando, no le llegó, dobló de primera y va para segunda, Germín Mercedes, le hizo swing y no encontró nada, vino con la recta montada ahora, episodio, al bate a los azules, línea que tiene de un rebote el torpedero, se levanta el disparo de Castro, safe en primera, patazo entre el left center field, la va buscando rápidamente, Álvarez se tiró antes de tiempo, pero la atrapa, 16 juegos, es 18 correcto para González, línea fuerte al prado izquierdo, la bola pica de hit, línea fuerte al prado central, viene hacia adelante y se la llevó Nick, lento el rodado, la tiene el torpedero Willy Castro, el disparo a primera y los retira por la vía 63, strike, quentado y esponchado, Nick Head, está sacando batazo que espera el torpedero Willy Castro, el contacto con el cual se escuadró para tocar, el toque es bueno, la tiene el pitcher, va por primera y la vía 13, hay un viraje a segunda, safe, rodado a la izquierda de la tercera base, duró mucho para tirar, pero es Jermín Mercedes que va corriendo, González, el disparo rápido a primera y los retira por la vía 53, cuatro malas y va rumbo a primera por boleto también Jimmy Paredes, González está sacando batazo de fly profundo por el jardín de izquierdo, atrás la bola, enorme, Erick González con dos a bordo y los leones, strike, quentado y esponchado, Liberato para el primer out del inning, claro, se la robó fácil, si, llegó con tiempo, llegó 6-2, vamos a ver si tiene espacio, Jermín Mercedes está corriendo mucho de espalda completamente, al home play se la llevó Jermín Mercedes, Jumbo, adentro llega la cuarta mala y va rumbo a primera, por primera la tienda del link, va por segunda out y se la guardó el torpedero Willy Castro, Jumbo, el lanzamiento, le hizo swing y no encontró nada, Willy Castro fuerte el batazo entre tercera y short, la tiene con el guante de revés, el disparo, tarde llegó el tiro, batazo corto que busca el torpedero, no le llegó, la bola picó de hit, va a notar desde la segunda, Willy Castro, hay un disparo malo que la botó y van a seguir avanzando los corredores, está viva la bola, viene al plato también Daniel Johnson y anotó, patazo que siguió de hit al prado derecho de Julio Rodríguez, siguió para la tercera Erick González, strike cantado y desponchado Mejiales, línea fuerte al prado izquierdo y va a ser nuestra base para Jermín Mercedes, le hizo swing y no encontró nada, Juan Francisco se vuelve a ponchar la lomita, lanzamiento fuerte el batazo, pero ahí está Liberato, le hizo swing y no encontró nada a Michael de León, cuando hizo contacto, se cayó, el fanático se cayó, elevado que se la lleva a García, finaliza el partido, victoria para los Leones, ocho carreras por dos, triunfo número 13 de la temporada, en los primeros 17 partidos para el equipo Escarlata, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver las Snorentales! ¡Gracias por ver el video!